Mucho gusto de estar con ustedes, en contacto nuevamente una vez más. En esta oportunidad visitando, con la visita de nuestro líder, con nuestro precandidato al Partido Colorado, que tenemos la confianza, la esperanza y sobre todo casi la seguridad que va a ser nuestro líder, nuestro candidato ganador para el 30 de junio. Así que bueno, lo dejo a él que nos manifieste las propuestas que tiene el grupo, el sector vallistas y toda la actividad que estamos realizando de prensa en la mañana de hoy. Muy bien, te habría el gusto de saludarte, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar una vez más acá en Tacuarembó y en nuestra región. Estoy más o menos como en mi casa. Y un desafío de llevar adelante una candidatura del interior. Bueno, claro, un desafío y un compromiso. Un inmenso honor que me ha brindado mi sector, vallistas, liderado históricamente por el doctor Julio María Sanguinetti y todos sus dirigentes, que además lo tomo como un gran compromiso y una gran oportunidad de que el interior, de que el interior más profundo, de que nuestro norte esté representado en este caso y con posibilidades de liderar, porque de eso se trata. La elección del 30 de junio es una elección muy importante. Es una elección en la que se eligen muchas cosas. Se eligen a los convencionales, que son los que van a ratificar fórmulas y que va la convención departamental a elegir los candidatos a intendentes. Se elige el candidato único del partido, pero en el caso del Partido Colorado también van a estar eligiendo el líder del partido, porque es un partido que ha sufrido mucho el proceso de renovación después de Sanguinetti y de Jorge Valle, dos figuras tan importantes históricamente. Ese proceso nos va llevando más tiempo de lo que esperaríamos si nos hubiera gustado. No es que no hayan aparecido nuevas figuras, los hubo, apareció la figura de Pedro Bordaberri, un gran dirigente, una gran esperanza. Fue renovación sin duda en el 2009, en la elección pasada apareció la figura de Talvi, pero bueno, se fueron. Decidieron no continuar en política y esto necesita una continuidad, porque hay que formar equipos, conciencias y trascender al partido. Entonces, lamentablemente, seguimos buscando ese liderazgo. Por eso nuestro claim de campaña es liderazgo para el cambio. Nosotros que representamos, por supuesto, a este interior profundo con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento del Estado, por haber estado al frente de empresas públicas, en el Parlamento, tanto en ambas cámaras, en intendencias departamentales, como ministro y conociendo la administración central. Conozco profundamente al Estado, pero conozco profundamente al Uruguay, represento al Uruguay profundo a la vez. Entonces, hoy tenemos una gran oportunidad, creo que lo tiene la ciudadanía del interior, y con todo eso aspiramos entonces a ganar la elección del 30 de junio, que estamos muy contentos como viene la campaña, para llevar a la próxima coalición de gobierno a un partido más fuerte, más lleno de vallismo, con las cosas claras desde el punto de vista ideológico, pero también programático, y en eso estamos trabajando con más de 200 técnicos a nivel de 14 áreas diferentes. ¿Y en la parte ejecutiva sos la persona con más experiencia dentro de lo que es la interna del Partido Colorado, en los precandidatos estamos hablando? Yo creo que sí, yo creo que eso es una fortaleza, creo que la gente evalúa, cada vez que busca a alguien o que necesita o que tiene que elegir un profesional, un técnico, busca asesorarse y pedir su currículum, su experiencia, y como decía, nosotros conocemos profundamente el Estado y presentamos hoy un currículum de vida que nos ha llevado a que en todas esas responsabilidades hemos dejado una huella positiva. Por suerte hoy el archivo es todo público y accesible y creo que tenemos buenos logros en cada una de nuestras responsabilidades. Por eso trabajamos en equipo, que es nuestra forma de trabajar, tendiendo puentes, que es otra característica que planteamos, con propuestas, yo no vengo acá a hablar mal de un competidor, de un adversario, y mucho menos en esta instancia, que es elecciones internas, para mí son todos muy buenas personas con quienes vamos a estar tendiéndoles puentes para trabajar conjuntamente en el partido después de julio. Pero estamos trabajando en nuestras propias propuestas en base a ese conocimiento, haciendo foco en el trabajador, teniendo claro que necesitamos más empleo y mejor salario, que tenemos todavía una pobreza del 10% y una pobreza infantil del 20% y tenemos que combatirla, y solo se combate con empleo genuino. Para eso se necesitan más inversiones, se necesita un Estado más eficiente, allí estamos planteando acciones concretas y una gran reforma del Estado que se hace imprescindible. Más inversión en ciencia y tecnología, tener claro que tenemos que resolver los temas del Mercosur para que sea más flexible y podamos salir al mundo y poder vender mejor, en el mejor sentido, nuestros productos. Necesitamos resolver la calidad de vida de los trabajadores que tienen que ver con los temas de vivienda, los temas de salud, los temas de seguridad. Esos son los temas que queremos debatir en esta campaña electoral, que tiene su primera etapa el 30 de junio, pero que después seguimos hasta la elección nacional. Muy bien, Tabaré, gracias como siempre. Gracias a ustedes por estar y nos pueden votar en Tacuaremboco en la 75. Ese es nuestro número, con Aníbal Madrid.